Esto es Sin Retorno Radio, la política en zona sur, en clave periodística. Están atravesando un momento económico muy complicado. Que en teoría son los que deberían recibir a la gente que van a echar del Estado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y las que sobreviven están aguantando los trapos. Hay otras que no están sobreviviendo. Lo hablábamos la semana pasada con Ezequiel Barquín de Comerciantes Unidos, Esteban Echeverría, que daba cuenta de que hay comercios que lamentablemente en el último tiempo tuvieron que bajar la ventanilla. Y los que no, la están aguantando. Y como decís vos, contener a los que se van del sector público, bueno, también, ese es otro tema. Para hablar sobre esto y otras cuestiones, estamos en comunicación telefónica con Camilo Alberto Caale. Él es el titular de la Cámara Regional de Industria y Comercio de acá, de Loma de Zamora. Titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Y es el segundo, es el vicepresidente de la Cámara Argentina. A manera de la mesa, ¿no? Hombre de las pymes, sin vueltas. ¿Qué tal, Caale? Buen día. Sebastián Faria de este lado te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bien, lo decíamos en un comienzo, nada, me gustaría una reflexión tuya, ¿no? Una palabra calificada sobre el momento que estamos viviendo, desde la mirada del sector productivo. ¿Cómo está todo, Alberto? No está bien. Tenemos un programa de cuatro horas, ¿eh? Tenemos un programa de cuatro horas, como para que nos expliquen. No, no, no te escucho bien. ¿Qué me decís? ¿Qué tengo que...? No, 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 digo, no te quiero limitar en el tiempo, porque quizás la pregunta fue un poco amplia, ¿no? Pero, nada, una duda tuya. No, no, pero, escuchá, yo te escuchaba recién a vos, ¿no? De que están expulsando de la administración pública y que somos los que vamos a tener que tomar esa gente. Pero es imposible. Imposible por la baja de ventas que venimos sufriendo ya de hace cuatro meses, diciembre fue catastrófico, enero lo mismo. En marzo no se vio el principio del ciclo escolar, entonces está sobrando personal en todos los comercios, de calles y avenidas. La industria está también fabricando menos, dio vacaciones en enero. No, no es el mejor de los panoramas que tenemos. Pero, bueno, siempre estamos firmes viendo de qué manera podemos subsistir, ¿no? Claro, yo me imagino también el tema de los sueldos paritarias y a eso sumarle las cargas sociales, ¿no? A quienes tienen la suerte de, por lo menos, tener empleados dentro de la legalidad de lo que marca la ley, ¿no? Pero también hay que reconocer que en muchos casos se hace difícil para el comerciante, ¿no? Bueno, seguro, seguro porque fíjate que se habla del 450% en la electricidad. Exacto. Y sí, es así. Vinieron aumentando los servicios. Los sueldos también se fueron equiparando con las paritarias, que antes era por anual, ahora después semestral y ahora es mensual, porque se arregla por tres meses y se ajusta por si hubo una diferencia. Te puedo decir que ahora fin de marzo hay que sentarse de vuelta y el comercio no puede pagar ni un centavo más de aumento, pero nuestros empleados necesitan porque le aumentaron el alquiler, le aumentaron los servicios al supermercado y no le alcanza ni para comprar la mitad de lo que compraba antes. Entonces, vemos que las reservas del Banco Central crecen, pero nosotros cada vez la clase media no puede pagar la cuota del colegio de sus chicos. Las prepagas que decían que el año anterior estuvieron congeladas, eso es una mentira más grande de una casa porque las prepagas fueron aumentando un 9, un 7, un 9, un 7, en el año 150% y en tres meses otros 150%, no se puede pagar más. Entonces, estamos en un momento muy delicado, muy delicado. Alberto, ¿cómo te va Rubén Molina? Te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va Rubén? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Digo, si tenés un porcentaje estimado de cuánto es la pérdida que ya ha tenido el comercio, la pyme, sobre todo acá en la región, acá en el conurbano, ¿no? Si manejas números. Mirá, ¿en qué, en la venta? Exacto, sí, sí, sí. En venta, en diciembre, 27.8, un promedio, no solo de Lomas de Zamora, sino provincia y nación. Estos son encuestas que nosotros tenemos en CAME, 150 encuestadores en todas las provincias, y salen estos que el Estado lo toma como válido, ¿no? O sea, no se infla ni se miente. Se dice lo que realmente están en 20 y pico de rubro. Bueno, en enero el 20% menos. En unidades hablemos, ¿eh? En pesos. Y en febrero lo mismo, un 17.8% menos. Bueno, estamos en el comerciante con más gastos, con aumento de sueldos, y vendiendo menos, entonces le está costando. Lo que pasa es que si tiene que despedir a un empleado, tiene que ser la reserva local. En cambio, las grandes empresas, los formadores de precios, han suspendido. Hoy leía un título que Toyota está ofreciendo retiro voluntario, porque lo pueden hacer y les sale barato. Entonces, sinceramente, el pyme está complicado. Esperemos que, como ustedes saben y me conocen de muchos años, soy un tipo positivo, y digo, vendrán tiempos mejores, pero me vengo equivocando hace dos años, porque no hablemos de estos cuatro meses de la política de Mirai, hablemos para atrás también, porque veníamos, la industria venía para abajo todo el año pasado, el comercio venía ahí, entonces... Sí, veníamos de la pandemia encima, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿no? Digo, veníamos de la pandemia encima todo esto, ¿no? Bueno, ni hablar, ni hablar de la pandemia. Bueno, ahí el Estado estuvo presente, que nos ayudó con la mitad del sueldo, si no hubiesen caído muchísimos más comercios de los que cerraron. Ahora están cerrando comercios a partir del 29 de febrero, empezaron a cerrar comercios, ¿por qué? Porque hay algo que vos recién decís de la pandemia, los contratos estaban hechos en pandemia, más baratos de lo que valía, porque si no quedaban desocupados, con una indexación de un 20% semestral. Bueno, ahora están venciendo y, claro, el dueño local quiere agarrar y ponerse al día y aumenta un 400%, entonces el comerciante ya no puede soportar eso y tiene que bajar a persiana. ¿Esto ocurre en Lomas también? ¿Está ocurriendo en Lomas? Mirá, si vas a las galerías de Lomas, hay bastantes locales cerrados. Por las calles no vas a ver muchos, pero hay, hay uno o dos por cuadra. En pandemia había 15, hay que decir eso, después se recuperó y esperemos que, bueno, que siempre haya alguien que pueda llegar a alquilarlo, pero están cerrando locales por la gran presión tributaria que nosotros siempre venimos hablando de que hay que hacer una reforma tributaria generalizada. Está pasando a lo informal, mucha gente que pierde el empleo pasa a lo informal. Entonces, es un combo que realmente esperemos que pronto pase, porque no sabemos cuánto tiempo más se puede aguantar esta situación. Claro, el comerciante, digamos, con su empleado, quizás recurre a la informalidad, pero también en los hábitos de consumo, ¿no? Porque hay mucha gente que no le queda otra que acudir al modelo. No digo eso, no digo eso. El comerciante no pasa a la informalidad. El que se va o el que cerró, esa gente que busca empleo a lo mejor entra en un lugar donde está informal, pero no el comerciante, los tiene en blanco a los empleados. Claro, claro. Yo lo que apuntaba en base a esto, Alberto Corrijo, ¿no? En base a lo que decís, que quizás la gente también apunta al modelo salada, ¿no? Por una cuestión de economía. Bueno, hay que buscar, mirá, hay que buscar precios, porque hoy entramos a una farmacia, acá yo estoy en Feba en este momento, en Avenida de Mayo, en una cuadra de 9 de julio. Entramos a una farmacia y vos ves, parecía la, no sé, el supermercado, porque decía 20 descuentos, 30 descuentos, 40 descuentos. Porque se habían cebado y habían aumentado más de la cuenta. Ahora que les bancó el 50% de los medicamentos, entonces se están haciendo oferta. Y eso fue un abuso también que se quisieron cubrir por una gran inflación que hubo. ¿Y qué pasa con el tema del dengue? Anda a conseguir off en algún lado, en algún lado valen 6.000, en otros 8.000, y en otros pasa a una gran superficie de un D3 por 2.800. Entonces hay que salir a buscar precios. Sinceramente hay que salir a buscar precios. Vos sabés que, en su momento también, en la estación ferroviaria de Montegrande, te aplican el off en un kiosco, o sea, de adelante y de atrás, 1.000 pesos. Por una rocilla. Por la rocilla. Por la rocilla. Mirá, pero vos fíjate a lo que hemos llegado, porque realmente esto es de antaño. Yo fui a jugar al tenis, los domingos de la mañana voy a jugar al tenis, yo llevo mi off arriba del auto, mis otros tres compañeros no tenían, los fui, los bajé, me los vaciaron, bueno. Y le cobraste 1.000 pesos, ya sabés, tenés que cobrarme. Para la próxima ya sabés, 1.000 pesos la rociada, Alberto. Qué barro, qué barro. Alberto, y a todo esto hay que agregarle, hay que agregarle la apertura de las exportaciones, ¿no?, que anunció el gobierno. Y bueno, eso también va a traer un problema, porque las pymes, las alimenticias no sabés cómo están, porque nosotros también tenemos producciones intensivas dentro de la Federación Económica, o dentro de CAME, y esto de la apertura, nos perjudica muchísimo, porque vienen sin ninguna clase de impuestos, y resulta que nosotros para exportar tenés que pagar impuestos, y bueno, eso es lo que pasa, y que también hay que tener mucho cuidado, porque no nos tenemos que olvidar, que en el 90 se abrió indiscriminadamente todo, y se cayeron, hubo un genocidio industrial, Alberto, también doy fe de que vos sos un tipo que camina, que está, que busca, que reclama, que pide reuniones también, y bueno, muy común verte en redes sociales, que más tuviste encuentros con funcionarios, ya sea desde lo local, desde lo regional, la provincia de Buenos Aires, hace poco vi también un encuentro que tuviste, desde el lado de la CAME, como referente de CAME, con Luis Petri, el ministro de Defensa, pero a lo que voy es, ¿se puede entablar un diálogo a nivel gobierno nacional, con respecto a la problemática de este sector, del sector PYME? ¿Hay alguna línea, por lo menos un tema? El tema, el tema nosotros hacemos política gremial empresaria, no hacemos política partidaria, las entidades como la Confederación Argentina, Mediana Empresa, tiene que tener un diálogo con el gobierno de turno, y llevarle propuestas y reclamos, ¿entendés? No es que nosotros fuimos a hablar con Petri, porque teníamos convenios con CAME, de que PYME es que le puedan vender a la fuerza, que hacíamos una vez cada año, una como una instrucción cívica, si había algún empresario que quería ir a quedarse dos días, a hacer un campamento, quisimos reactivar todas esas cosas que nos vienen pidiendo los empresarios, y después también hacerle ver al ministro que se necesita el tema seguridad, que bueno, desde CAME se apoyan las medidas, porque no se puede más lo que está pasando en Rosario, es terrible. Y hablamos un poco de todo, la verdad nos atendió muy bien, y lo importante es tener diálogo ahora también, estuve con Kicillof, con 100 empresarios de la provincia de Buenos Aires, y hicimos ver lo que estamos hablando en este momento, desde cómo está el comercio. Entonces, desde las entidades nuestras, que son a política total, aunque hacemos política de gremia empresaria, tenemos que tener relación y trabajar lo público con lo privado. Hoy es un momento que a lo mejor peticionamos, vamos, gestionamos, y no tenemos respuesta, pero al gobernador de la provincia le dejamos una carpeta, con seis temas que le presentamos, y bueno, cuando él asumió, a los dos meses, había podido hacer dos o tres cosas a las que le pedimos, después le vino la pandemia, no pudo hacer más nada. Todavía no tuvimos respuesta, fue recién hace 15 días. O sea, con el intendente de la Mazamora, tengo una relación directa, muy buena, tal es así, que nuestra sucursal, nuestra filial de la Bayor, hizo una reunión de gabinete hace 10 días, y, ¿por qué? Porque están haciendo reunión de gabinete, descentralizada, donde van a las ciudades, y se encargan, en ese caso, ¿qué pasa en la Bayor? Bueno, se trataron en ese gabinete, todo lo que hay que hacer en la Bayor, y él lo va a seguir, monitoreándolo, y bueno, siempre estamos en conversación con los secretarios, y tenemos una relación fluida, pero también reclamamos, no es que nos reclamamos, no es que la Cámara está de acuerdo en todo lo que se hace en el municipio, no, cuando tenemos que plantearnos, nos planteamos, y le llevamos una alternativa por el reclamo, ¿no? Este... Nada, clarísimo, te vamos a aliviar, Alberto, porque sé que también que estás, estás a full, además, lo destacamos siempre, referente también a nivel productivo, no solamente de la región, de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, ahora la última, yo te imagino que sos un hombre que va a la red, y le das a la volea, ¿podés ser? vos sabés que sí, vos sabés que soy, mirá, que juego, le doy 20 años de ventaja, ¿no? porque los que juegan conmigo tienen 50, pero, me gusta, corro, soy muy rápido, y me gusta estar en la red, me gusta estar en la red, sí. de dependiente ni hablemos, entonces. No, el rojo me tiene mal, pobre, la verdad que no, yo que, es que soy para dar negro, con el rojo hoy, estamos medio mal, la verdad que, menos mal que vino TV, que de boca, y nos salvó, porque si no estaríamos en el descenso, pero ahora, ahora queremos clasificar, necesitamos salir campeón, independiente tiene que estar y campeón. Alberto, un abrazo grande, muchas gracias, muy amable, como siempre. No, no, gracias Molina, gracias a vos, y ustedes son tan amables siempre conmigo, que me permiten decir lo que vemos todos los días. Es la idea, es la idea. Alberto, gracias nuevamente. Ahí lo teníamos, Alberto Camilo Cajales, ¿no? Sí. ¿Camilo Alberto o Alberto Camilo? Yo diría Camilo.